¿Pero cómo que se ha dado un beso? ¿Un 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 beso? ¿Con todo su sacramento? No, 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 con eso no, Fina, con eso no. Ay, Dios mío de mi vida, Claudia, por favor, que es el cura. Ya, 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 ya lo sé. Por eso no sé debajo de qué piedra meterme. Pero a ver, ¿cómo fue? Fina, pues tú sabes que... que yo con él porque... que me lo paso muy bien, que estoy muy a gusto, que... que me hace reír... ¿Y qué? ¿Se lo vas a agradecer de esta forma? No, Fina, pero... pero bueno, que yo me siento atraída por él. Ay, Dios mío. Y él yo creo que también se siente atraído por mí. Y claro, pues estábamos en el almacén y de repente... No, de repente nada, Claudia. Un beso no se da de repente. Un beso, pues... pues implica un acercamiento. Ya lo sé, Fina, que ya lo sé, que está muy mal. Que vamos a arder los dos en el infierno. Pero ya está hecho, ya qué puedo hacer, Fina, que... Pues no lo sé. Dímelo tú. Eres un sacerdote, Claudia, con su voto de castidad y tú vas a ser madre. Ay, Fina, que todo lo peor de tú, que tú, que... que tú... Es un amor prohibido, prohibido, prohibido. Es que mira que hay amores complicados, complicados, ¿eh? Pero es que este... Claudia, tienes que cortar con esto por lo sano. De verdad, si no, esta criatura va a tener muchos problemas y no solo por culpa de Tassio. Ay, ya lo sé, Fina. Pero es que yo... Es que yo te he enamorado de él. Ay, no. Ay, Dios mío. Pues no me parece...